Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que son partículas en suspensión A medida que avanzamos en nuestra vida diaria, nos encontramos con muchas cosas que podemos ver a simple vista como polvo, humo y niebla Sin embargo, también hay partículas diminutas que flutan en el aire y que no podemos ver ni sentir Definición de partículas en suspensión Cuando se habla de la física de las suspensiones, es importante comprender la definición de partículas suspendidas Las partículas suspendidas, también conocidas como coloides, son partículas sólidas o líquidas microscópicas que se dispersan uniformemente en una fase líquida o gaseosa más grande Estas partículas poseen un rango de tamaño de aproximadamente 0,001 a 100 micrómetros y son lo suficientemente grandes como para dispersar la luz, lo que hace que la fase líquida o gaseosa parezca opaca o nebulosa Las partículas suspendidas se estabilizan en la mezcla debido a sus propiedades superficiales lo que puede evitar que se asientan por la fuerza de la gravedad o que sean absorbidas por el medio circundante El estudio de las partículas en suspensión es crucial para una variedad de campos científicos incluidas la ciencia atmosférica, la química y la ciencia de los materiales Comprender las propiedades de las partículas en suspensión es esencial para la gestión eficaz de la calidad del aire y el agua la administración de medicamentos y el procesamiento de alimentos, entre muchas más otras aplicaciones ¿Qué son las partículas sólidas en suspensión? En el campo de la física, las partículas se refieren a partículas sólidas que se encuentran dispersas en un líquido o gas Estas partículas sólidas suelen ser demasiado pequeñas para verse a simple vista y solo se pueden observar utilizando equipos especializados como microscopios o contadores de partículas Las partículas suspendidas pueden ocurrir naturalmente en ambientes como el aire que respiramos o pueden introducirse a través de actividades humanas como procesos industriales o combustión Desempeñan un papel importante en muchos fenómenos, incluida la contaminación atmosférica el comportamiento de los coloides y la propagación de enfermedades infecciosas Comprender las propiedades y los comportamientos de las partículas suspendidas es crucial en campos como la gestión de la calidad del aire la ciencia ambiental y la ciencia de los materiales ¿Qué causa las partículas suspendidas? Las partículas suspendidas son diminutas materias sólidas o líquidas que están suspendidas en un fluido como el aire o el agua, están comúnmente presentes en ambientes inferiores y exteriores y tienen varias fuentes, incluidas las actividades humanas, los procesos naturales y las actividades industriales Las partículas suspendidas en el aire son causadas por una variedad de fuentes, tanto naturales como antropogénicas Algunas de las fuentes naturales incluyen la erosión del suelo, los incendios forestales, las tormentas de arena y el polen Sin embargo, la mayoría de las partículas suspendidas son el resultado de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la producción industrial, el transporte y la agricultura Varios factores pueden causar partículas suspendidas en el aire o el agua Estos factores varían de un tipo de partícula a otro e incluyen propiedades como el tamaño, la densidad, el área superficial y la concentración Estas propiedades influyen en cómo se comportan las partículas en un fluido y afectan su capacidad para permanecer suspendidas durante periodos prolongados Estas actividades liberan gases y partículas finas en la atmósfera que pueden formar partículas suspendidas Las partículas suspendidas pueden tener efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente ya que pueden transportar contaminantes y contribuir a la formación de smug y otros contaminantes del aire ¿De dónde provienen las partículas en suspensión? Algunas de las fuentes naturales incluyen erupciones volcánicas, tormentas de polvo e incendios forestales que producen grandes cantidades de EPM Las fuentes artificiales incluyen procesos industriales, centrales eléctricas, actividades de construcción y transporte que generan tanto partículas primarias directamente en el aire como partículas secundarias producidas a partir de reacciones químicas entre gases como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós